Oaxaca de todos, un gobierno para todo. Al celebrar el 205 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el gobernador Gavino Cue convocó a una gran cruzada de unidad social y productiva con todas las organizaciones sociales, funcionarios, legisladores, mujeres, jóvenes del campo y ciudad y todas las fuerzas políticas del Estado para trabajar en la construcción de un mejor futuro para Oaxaca. La tarea que nos aguarda no será sencilla, pero creo con toda firmeza que juntos podremos sacar a Oaxaca de sus rezagos ancestrales y encauzar por una nueva senda de prosperidad a nuestra entidad. Para lograrlo necesitamos establecer un gran pacto entre el gobierno y la sociedad. Soy gobernador por el mandato soberano del pueblo y mucho me honra en servir, pero sé que sin el respaldo de la sociedad será poco lo que mi gobierno pueda lograr. Por ello, convoco a la sociedad y a sus organizaciones para trabajar en la construcción de un mejor futuro para Oaxaca. A esa cruzada de unidad social y productiva, convoco a los servidores públicos, a los legisladores, a todas las fuerzas políticas del Estado, a las mujeres y jóvenes, a los hombres y mujeres del campo y de la ciudad. Los invito a todos a reafirmar con trabajo y unidad el voto de confianza que hizo posible este gobierno impregnado de democracia. Ante la figura en bronce del indio de Guelatao en Ciudad Administrativa, el mandatario dijo que a 111 días de trabajo se avanza en la construcción de los cimientos jurídicos que permitan una transición democrática real, ordenada y con perspectiva de futuro en los próximos 25 años. Sostuvo que en los tiempos de transición democrática que vive Oaxaca, el gobierno de paz y progreso honra al benemérito de las Américas, ajustando el poder público al Estado de Derecho y cumpliendo su mandato. De ahí que deslindó a su administración de cualquier intento de agresión a persona alguna o cualquier acción que pretenda socavar el derecho a la libre expresión, libre tránsito o de asociación.